para marear para para envolver la carne con el repollo hay gente que hace señores pero el campo es bella hd estamos aquí en el campo de marianela miren eso ahí estamos echándole a ver a la boca ahora el estado tiene bueno mis hermanos hemos llegado aquí caracolito la casa de marianela por ahí pueden ver la vaca pueden ver el espectáculo natural de marianela y vienen aquí en esta casa que vamos a hacer los niños envueltos si dios lo permite mira como que se busca el agua y la leña en el campo para cocinar pero la chica trae el agua sucia peleando con ella porque ensucian el río marianela entonces lo primero que tenemos que hacer es pelar el repollo verdad ahora yo pongo ese repollo a esa colchada ok lo pongo así va sacando las hojas le quito todo esto ok entonces señores miren el segundo paso es es muro nada más vamos a ver si ya vamos a ver si ya por ahí atrás estamos grabando el segundo paso es aquí eso es para yo lo estoy lavando ahora para 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 ponerlo a para flecarse el pollo yo le he hecho un chive de sazón para sacocharlo y darle una arregladita ok ahí te tienes pechuga esta pechuga está mejor ahí 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 está pechuga está bien ahí está pechuga está bien ahí está pechuga está bien un chive de sazón solamente para sacocharlo ya ok sacocharlo puede le voy a llevar un chile de oregano para sacocharlo ok ok Vamos a poner una cerquita de sal molida Para que la casa lo cantando sabría Ahora la voy a poner a sancochan Ahí la vamos a poner a sancochan Con un poquito de agua Para ahorita hacer el trabajo Vamos a hacerse sancochan para allá arriba Ay pero mi hermano trajo una uya más buena Así que yo hice uno de la noche Bueno, Noelia Señora miren ahí estamos hirviendo el pollo Sancochan del pollo para el niño invuelto Cuántas habitaciones? Cuatro Y se sube por aquí mismo de por la casa Mariana entonces usted ha hecho ahí la sal Y cosas para majar el ajo Y el ajo que hay Ven a majarlo ayer Ay hombre ¿Qué fue? María Jiménez me sobra Ahora la señora tenía doscientos chiquitos ya Doscientos chiquitos ya Doscientos chiquitos ya Ícono del turismo Ay hombre Miren señores Este es el campo de marianela Haciendo niños envueltos Entonces los niños invueltos marianela van con Con la victuera Con la victuera guisada Ya Mirenlo ahí Tienen la victuera Qué rico Ya usted podría comerse su cosa Lo que yo voy a dejar de los tiempacitos Le estamos sacando las hojas Para hacer el trabajo Para hacer el trabajo Para envolver la carne con el repollo Hay gente que hace este trabajo Lo hace con el arroz cocinado Pero yo no lo hago así Ok ¿Por qué? Yo lo hago con el arroz cocinado Porque creo que me queda mejor Ok Ok Yo tengo catorce años Cuando yo fui haciendo esto Primera vez Santiago Mi prima mía Y dije Yo lo voy a aprender a hacer Y yo misma lo hice Sin que nadie le dije Bueno yo voy a ver Como ya lo hicieron Yo lo voy a hacer Ahí vamos a hacer el cuello Y yo misma lo hice Vamos a hacer el cuello Para hacer los niños envueltos Entonces Maranera ¿Por cuánto tiempo hay que Hay que hervirlo? Yo lo lleno de agua Y espero que Que se seque Ok Tengo que hacerlo temprano Como usted tiene que salir temprano Vamos Vamos a poner un poquito Que se refresque Yo lo voy preparando Tengo el ajo preparado ya Aquí está el ajo Que Maranera estaba majando Aquí está la bichuela Lo vamos a utilizar Y ahí está el pollo sazonado Y miren el pollo ahí Está sancochado Sancochado Sí Ahora Yo voy a hacer Yo voy a preparar Esto aquí Todo para Unirlo todito Unito Este es el ajo Que yo no tengo el agua Míralo ahí Míralo ahí Yo le saco el agua ahora Entonces Maranera ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos a limpiar el pollo Para ligarlo con el arroz Pero yo lo voy a dar en la cocina Primero Ok Oigan eso señores Primeramente hay que hervirlo Sazonarlo Sí, porque la carne molida Yo la cocino Yo su sazón La cocina su salsa Pero para que usted se entone bien Míralo ahí señora Maranera está rispiando el pollo Para hacer los niños envueltos Vayan tomando ahí el proceso Para que ustedes puedan hacerlo también No está bien No está bien Vayan a averiguar Entonces Maranera ¿Qué estamos haciendo aquí? Echarle el arroz Ahora le vamos a echar los sazones Para migarlo Entonces Maranera aquí tenemos El ajo y la salsa Voy a hacer cosas porque Y aceite verde Me puse un poquito ¡Muy bien! ¡Emily! Ustedes están jugando todo Yo lo tengo De pimienta Vamos a poner aquí Me busquen el arroz Vamos a poner un poquito Esta sopita En polvo Para el arroz Miren Y ahora vamos a preparar el ají La cebolla Vamos a preparar aparte Para... Para... Y ahora vamos a preparar el ají Vamos a preparar aparte Para... Para... Como es un campo Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Como es un campo Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Entonces vamos a... A picar un poco de ají Sí Yo no tengo... Eh... Yo no tengo... Eh... Tabla Cosa así Que uno... Es un campo Ya ustedes saben Yo no estoy preparada Como en la ciudad Sí Sí Pero lo estamos haciendo Con Dios delante Ajá Vamos a seguir esa tabla Entonces María... Eh... Marianela No... Yo... 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 Yo compro Vamos a esperar en Dios Que no me vaya este año Vamos a hacer unos canelones también Ustedes quieren Vamos a hacer unos canelones ¿Canelones qué es eso, Marianela? Esos son unos espaguetis gruesos Y se rellena de carne De brócoli Si quiere Bacalao De lo que ustedes quieran Ok Los católicos Lo hacen en Semana Santa Lo hacen con brócoli Y... Y bacalao Pero uno lo puede hacer con carne molida Con carne de pollo Es muy rico Yo se hace... Un chin Patelón de arroz Miren Este ají se rellena Con carne Ok Yo relleno Como... Los tomates con... Los tomates se rellenan también Se le hacen una salsa blanca Yo relleno todo eso La salota Berenjena Me tiró un tonto En el chico No, no Tanto así Miley también sabe que hay mucho placer No, porque hay que... Quién es que se parece... ...no ella de las chicas Noelie Después cuando nos língua en rinchingua Noelie se parece muchísimo a usted Dice que era su papá. Para el otro proceso, ahorita. No se parece a usted. Dice... Yo no sé qué va a eso, ¿de verdad? Dice... Dice mi cabrilla, mami, quedaste sin lentes, que te veo más bonito. Dice, pero no veo. No, y por ejemplo, yo de cerca puedo. Emma, yo el día entero en la casa, yo me manejo sin lentes. Ok. Pero para ver mejor, yo uso mi lentes, porque así el arroz va a menos en la cara. Ok. Maradela, entonces, este sazón, ¿dónde lo vamos a echar? Sí, soy Messi. ¿Al arroz? Ok. Miren eso, señores. Ese es el arroz ahí. Vamos a preparar un escabeche, luego voy a poner a novia que me prepare el escabeche de hacerlo. Ahí, estamos echándole el sazón. A eso se le echa un poquito de recadito, pero no a la vecina mía, yo le pedí un chin licuado. Le vamos a poner un poquito de esto. Ya. Entonces, le vamos a poner un chin de aceite verde. Un chin de vinagre. Y ahí lo vamos a mezclar y ahí lo vamos a rellenar. Vamos a probar el sazón, ¿cómo están? Ahí está. Esto se ve rico. Se ve rico eso. Eso es buena, que era su historia. Mariana es una dura, señora, cocinando. Mariana ya tiene sus fanes. Yo cocina bien el almendro y un abogado. Iban a un abogado con una clase y ahí me tomó que llegué al colegio ese de monja. Todos los sábados me pusieron a la cocina bueno. Ay, ay, ay. No van a tener que se construyó cada bueno. Adiós. Mirenlo ahí, señores. Arroz. Recaído. Cebolla. Pollo. Todo eso está ahí. Para los niños envueltos. Miren eso. Mariana, ¿qué tenemos ahí? Aquí está el repollo con todo preparado, con el sazón. Ají. Ay, 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 ay. La pechuga. El arroz. Se le echa todos los ingredientes. Salsa china. Un poquito de salsa. Ajo, cebolla, ají. Cubanero, ají. Morrón. Todo recadito. Está todo preparado ahí. Ahora lo vamos a rellenar. Para hacer el otro procedimiento. Vamos a comer este chiquito. Quédeme en ese galón ahí, ¿no es? Espérense. El primer niño envuelto, mírenlo ahí. Quiero que ponga el sazón que falta ahí. Quiere que sabe. Increíble. ¿Usted lo ha visto haciéndolo? Sí, la veo, me acuerdo de mi madrina. Ah, ok. No, no. No estaba a hacerlo. ¿Pero ella cocina el arroz? Uh-uh. Ya yo sé que no se cocina el arroz. No, hay gente que lo cocina. Porque ahí el arroz ya se abunda. Ajá. Y queda menos blandito. Ajá. Ah, ok. Esa es la idea, que quede menos blandito. Ay, mire. Entonces se hace una salsa y se ponen ahí. Ajá. Un agua. ¿No se le puso a José Miguel a meterse para acá, para aquí, no? No, no voy a salir de aquí, no? Te digo, ya mami, usted verá que iba a comprar una casita para acá, José Miguel. Adiós, básicamente. Esa gente está con el oro. ¿Cuál? La que está de varilla allí. ¿Qué tanto es el tío? No sé, de comarcito. El señor tiene la fin, que la vendió, porque es lo que estaba. Es el que pasó. A ver, vamos por ahora. Eso es un estato. No, tú ves un estato, porque el estato tiene ojos y no ve, vos que no hablas. Y usted está hablando. No, niña, ¿qué usted quiere que le haga? Pero eso es para... Maradona, entonces, ¿por qué se le corta ese pedacito aquí? Para que le dé, para que pueda envolver bien. Ok. Mira la mezcla. Mira la mezcla. Mira la mezcla. ¿Usted se lo pone después a...? A sancorchar. Ok. Se le sirve con habichuelas. El que quiere, el que coge, el que lo quiere, yo con eso. Ah, ok, porque no está listo todavía, hay que ponerla sancorchar ahora. ¿Dónde puede estar a posita, amor? Ok. Ok. Pero yo le estoy diciendo que eso hay que llevar mucho tiempo. Ella vive en la entrada del padre del hospital, a la calle 4. Entradita ahí. Ok. Maradona, entonces, ¿ahora vamos a hacer un qué? Un equiberche, vamos a poner la cosa y vamos a llenar de agua. Ok. Ay, le voy a quedar sopita aquí. Sí, había ahí. Miren eso, señores. Vamos a probar mis habichuelas. Esa son las habichuelas, la verdad, que van a acompañar a los, ¿cómo se llama? A los niños huertos. Mirenlo ahí, sí. Yo le eché. Ahora le dejé el cabello, entonces, para... Para, para, lo fuera. La pez la resta, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a ese bechuelo ahí! ¡Gracias! ¡Oh, mire! ¡Pare para la bandeja! ¡Ay, que no sé! ¡Se me gusta! ¡Mire! ¡Ah, está grabando! ¡Sí! ¡Miradeli! ¿Cuánto tiempo se le pone? ¡Casi dos horas! ¿Dos horas? ¡Una! ¡No se seque! ¡Oigan esto, señores! ¡Una hora ahí! ¡A los niños envuelto! ¡Queda mucho, Madelia! ¡No! ¡No! ¡Estoy apretado, pero calmo! ¡Esto se le echa agua también! ¡Vayan copiando, señores! ¡El proceso, que esto es delicado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entonces, que taparlo ahora! ¡Ah! ¡Esta está! ¡Sí! ¡Ahí están los niños envueltos, señores! ¡Miren! ¡Ahí están los niños envueltos! Medio hora, Madelia, ¿verdad? ¡Una hora se puede durar! ¡Una hora! ¡Sí! ¡Para que cojan bien el sazón! ¡Ok! ¡No le eches tanta agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¡Pero sí! ¡Para poner la mano en el fuego! ¡Y la va a estar echar después! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Estás viendo? ¡Ok! ¿Qué significa eso, Madelia? ¡José Miguel, ayúdame aquí! ¡Venga, José Miguel! ¡Oh, mami! Esto es para que... Ellos se vayan... El sabor le vaya subiendo... Porque el caldero era muy pequeño... Y así yo le hago así... Y ellos van cogiendo... Su colorcito... Ok... El ingrediente que se le echó... Ok... Ahora, atacarás a quien yo diga... Confierta... Tú sabes que allá arriba... Es oscuro... Allá arriba de noche... Acuerda... Y agarra... El adiós... El alivio... El alivio... Ayip... Ya mira... El alivio... excelente que sabor wow, eso se ve rico hay muchas personas que nos están observando que de seguro nunca han comido un niño envuelto ni sabían que este niño envuelto yo les voy a confesar que es la primera vez que lo voy a comer pero de ahí usted puede darseguro que eso está bueno pero el que no quiera comer porque lo que se coma es como si fuera un copado como vecino entonces ya casi está miren eso, miren que lindo es eso mirenlo ahí niño envuelto ya todos ready cuando le pongo tres si, cuando todo está bien tres, voy a ponerle preparame un poquito de habichuela miren eso mirenlo ahí ya la deuda está para acá niño envuelto miren eso wow ahí está ahí está la habichuela miren eso entonces de una manera resumida como que se hace niño envuelto se coge el pollo se le quita el caquito de arriba se pone a marear se le sacan las hojas se le pone a marear en agua de en agua caliente ok se le saca entonces si el pollo se sacocha el pollo se fleca se le hace un escabellito se liga con el arroz se le echa los sazones todo ahí y ahí se envuelve el pollo se le hace un escabello y se le ponen a sancochar cuando están secos ya están yo lo hago con el arroz lo pongo en agua unos poquitos momentos y ya ok mirenlo ahí señores vean eso niño envuelto y habichuela ya ese es el plato de hoy así que Dios le bendiga muchas gracias por estar aquí con nosotros invitamos a suscribirse comentar y apoyarnos en esta jornada señores la primera vez que yo he probado esto miren como le veo ese plato miren lo mejor de lo mejor